Hola a todas, espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un video de maquillaje, una especie de arreglate conmigo que es lo que estoy utilizando últimamente para salir. La verdad es que he estado obsesionada con los glitters así que si les interesa ver cómo me estoy maquillando últimamente para salir de día, así a plena edad del día, las invito a que sigan viendo el video. Bueno, voy a partir aplicando un primer y en este caso voy a estar utilizando el Eden de Urban Decay. No lo voy a aplicar por el párpado móvil la verdad, o no me voy a centrar en aplicarlo en esa zona porque en esa parte voy a utilizar un glitter primer entonces no lo veo necesario aplicar este producto en esa área también. Como pueden ver tiene un poco de color este primer, pero no me tapa las pecas, ni las venas, ni nada. Así que si ustedes quieren cobertura, esto no les va a dar cobertura. Ya quedó listo el primer, ven que es bastante más claro en realidad que mi piel, pero sirve bastante para emparejar un poco y vamos a tener así una superficie en la cual el color va a quedar mucho más intenso y vamos a poder difuminar con bastante facilidad. Ahora voy a tomar esta brochita de la marca Colourpop, que es una brochita para difuminar y yo siempre parto por estos colores de transición así que voy a aplicar el primer color de transición y voy a estar utilizando la paleta de Carly, este color que está aquí. Cuando se maquillan a ustedes mismas les recomiendo poner el espejo como debajo porque así miran hacia abajo y el párpado queda estirado. Esa es la forma más fácil para que el resultado quede mejor porque a veces nos maquillamos mirando así y después cuando cerramos el párpado no se ve como queremos. Y ahora vamos a ir por el tono más rojizo de esta paleta, que si vieron la revisión de esta paleta saben de cuál estoy hablando, se las voy a dejar por aquí en alguna tarjeta. Si no consideran que los bordes arriba no quedaron tan bien difuminados o sienten que quizás se pasaron un poquito, aplican una sombra color piel, un poquito más clara o champaña, vainilla, pueden aplicar esos tonos. Yo estoy aplicando ahora el color vainilla que tiene la paleta de Carly. Ahora sí ya vamos con la aplicación y es un tono color grafito, según yo. Yo sé que se desenfoca bastante la cámara porque tiene un enfoque automático. También voy a concentrar este color en la parte de aquí. Si ven estoy oscureciendo bastante, mucho más que antes. Algo así debería quedar el difuminado. Yo sé que la cámara tampoco lo va a captar súper bien. En la parte de aquí abajo, un poco de la sombra de transición y sobre esa, la sombra borgoña que había aplicado en el área de la cuenca para definir. Voy a estar iluminando con esta sombra de aquí, de la paleta de Carly, que es una sombra que tiene bastante brillito. Voy a aplicar en el área del lagrimal porque yo creo que ya se dieron cuenta ustedes en los videos. de que yo tengo los ojos demasiado juntos, entonces a mí me viene súper bien iluminar esta parte de acá. Voy a aplicar en el área del 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 área Y ya está Otros productos a ustedes les gusta de Urban Decay Porque yo solamente tengo el primer que les mostré Y también la paleta Muntas, pero no tengo otros productos Así que recomiéndenme productos en la cajita De comentarios por favor Y si les gustó el video recuerden darle like Y suscribirse al canal si es que aún No lo han hecho, para que no se pierdan Los próximos videos que voy a estar subiendo Y también pueden dejarme sus sugerencias De lo que quieran ver próximamente en el canal Recuerden también que tengo redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat Estoy utilizando bastante Instagram Así que bueno, eso ha sido todo por el video de hoy Y nos vemos en un próximo video ¡Chao!